¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Les quiero informar que estoy muy pero muy contenta de que ha habido muchas personas que a pesar de muchos años que han pasado mi recinto, los compadritos y todo el revolú todavía se acuerdan de los compadritos, de mi recinto más que nada de las personas que integramos esa gran familia que gracias a Dios y a ustedes hemos conseguido que hasta el día de hoy cuando andamos por ahí nos recuerden una sonrisa, un aplauso ella es, uy Camilita yo me acuerdo cuando usted lo hacía llorar al Jerónimo cuando hablaba que washan girl whatever you want y más esas cosas se nos quedan aquí en el corazón y mi corazón suena como telefonito ocupado de tanta emoción así que pronto vamos a estar person to person, face to face en videos y muchas conexiones más del mundo del internet así que ya lo saben, los invito para que den like y se suscriban al canal Melanie León TV ya lo saben, si no lo hacen significan que no están en nada antifasho voy a dar un paseíto por Ciudad Gótica ya nos vemos eso sí, nada de escándalos ni nada y al virus del COVID-2020 fochi fochi bien protegidos porque de lo contrario hay muchas enfermedades pero eso sí, el peor virus de todos es la envidia cuídense de eso y para abajo ni siquiera para coger la corona siempre con la cabeza en alto nos vemos que viva mi amor fino que canto con mucho amor porque es una linda joya folclor de mi Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!